Muy buenas tardes, amigas, amigos de Palabra del Deporte. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están por acá con nosotros en Palabra del Deporte, empezando la última semana de este mes de octubre, en el que han ocurrido muchas cosas en el deporte, así como el fin de semana, qué cantidad de eventos trataremos, si se puede, porque todavía no lo habíamos pactado, de platicar más adelante con Rubén García Novoa para no quemarnos todos los temas de autos, previo al viernes, que es de Deporte Motor, pero después de un día histórico para el automovilismo mexicano, al tener un piloto con cuatro podios en una temporada de Fórmula 1, pues vale la pena hablar de lo de Checo, hablar de la carrera, por ahí vi que Rubén tuiteaba que estuvieron aburridonas en general las carreras de este fin de semana, no así la de MotoGP, ya platicaré con Rubén el viernes de MotoGP, donde ya hay campeón del mundo, qué buena carrera allá en Misano, con el triunfo de Marc Márquez y con el cuarto lugar de Cuartararo, que con la caída de Bañaya le valió el título mundial, ya platicaremos de eso, pero de la Fórmula 1 hay cosas que analizar con un Max Verstappen que se ha despegado un poco más del campeón del mundo, Luis Hamilton y con Checo Pérez, que todavía gracias a la combinación de los últimos resultados, aspira al tercer lugar del campeonato del mundo cuando termine y además pues ya poco a poco nos iremos acercando al gran premio de la Ciudad de México en un par de domingos se llevará a cabo en el autódromo Hermano Rodríguez. Por supuesto, mucho fútbol, con el América, pues yo sé que el América, qué curioso, sigue causando debates y no sólo entre los que no son americanistas, muchos americanistas no están muy contentos con el equipo por cómo funciona, pero digo yo, van de líderes, van arrasando en puntos la temporada, no arrasando a los rivales, porque el América no le ha pasado por encima prácticamente a ningún rival en este torneo, pero el fútbol se trata de ganar y el América le ha ganado a la mayoría, ha ganado 10 de los 15 partidos que ha disputado, ya aseguró el liderato general, es el único equipo que en este momento por obvias razones ya aseguró estar entre los cuatro primeros del campeonato y mientras tanto hay otros equipos que no terminan de encontrar la regularidad, que han tenido malos torneos, siendo sinceros, aun si están bien ubicados en la tabla general, no han sido buenos torneos cuando pienso en Cruz Azul con 20 puntos, no es un buen torneo, Monterrey 20 puntos, Monterrey que se dio el lujo de meterse en problemas para la calificación, ya veremos si le funciona a Javier Aguirre lo que hizo al jugar con suplentes contra Necaxa, pero dejó escapar una gran oportunidad enfrentando un equipo de los más débiles del campeonato como el Necaxa, al que de haber derrotado ya, con eso Monterrey tendría prácticamente amarrado su boleto por lo menos a la repesca y ahora con la derrota que sufrió, pues no tiene asegurado para nada la calificación, está muy apretado ahí abajo y nada le asegura a Javier Aguirre que el haber descansado jugadores le va a llevar a un triunfo contra la América el próximo jueves, si le gana por lo menos a la América se podrá decir en cierta manera le funcionó, pero este campeonato mexicano lleva equipos, o sea la fase regular, algo que yo criticaba hace unos días y ahorita quiero escuchar a Christopher Rivera, pues cómo ha perdido valor, o cómo pierde valor en un campeonato como el mexicano en el que califican tantos equipos, porque si por lo menos calificaran solo cuatro o ocho, Monterrey no habría hecho lo que hizo el fin de semana, porque no habría estado en posición de regalar puntos, o de, no quiero utilizar regalar, porque no es que le haya regalado el partido al Necaxa, Monterrey lo quiso ganar con los jugadores que puso en la cancha, pero pues se arriesgó Javier Aguirre al no meter a sus mejores futbolistas, al darles descanso para el partido contra el América al que le dio prioridad, y por eso ahora está en riesgo su calificación, y eso es a lo que te lleva este campeonato mexicano, a que no le des tanta importancia a la liga, puedes irlo sobrellevando, Monterrey, pues lo que pensará es, bueno, perdimos, pero si nos metemos tendremos posibilidades, y por eso yo no soy fan de este campeonato en el que hay una liguilla, una liguilla que tiene en cierta manera secuestrado al fútbol mexicano, y a qué me refiero con secuestrado, a que se piensa que sin liguilla el fútbol mexicano no podría subsistir, a que gracias a la liguilla entre el dinero que necesita el fútbol mexicano, y yo digo, ¿por qué no arriesgarnos a hacer algo diferente, y hacer un campeonato sin liguilla, y a darle importancia al campeonato local, y eso podría generar mayor interés, porque yo veo ratings a la baja, veo entradas a la baja, incluyendo en la liguilla, nada garantiza que la liguilla va a ser sensacional, veo que ahora se tienen que hacer transmisiones con una cantidad de anuncios enormes, para tratar de recuperar el dinero que no se consigue de otra manera, y yo pienso, pues sí, puede ser que un campeonato hoy en México, mi querido Christopher, con cuatro equipos, se dice, no, es que si no hubiera liguilla, los mismos cuatro ganarían, nada garantiza que los mismos cuatro ganarían, y me refiero a América, Monterrey, Tigres y Cruz Azul, que son los más poderosos, nada garantizaría eso, porque en temporada regular hemos tenido equipos, que no son esos cuatro, o no siempre los más ricos, terminan al frente en la tabla general, pero, yo pienso como aficionado, y eso que no soy aficionado a ninguno de esos cuatro equipos, pero yo me pongo a pensar, una liga en la que cuatro equipos llegaran a la última fecha peleando el título, o dos de esos cuatro, me parecería interesante, no lo vería mal, porque la liga inglesa, aún teniendo un campeonato sin liguilla, es interesante, y vende lo que vende sin necesidad de liguilla, entonces yo creo que no estaríamos obligados a tener una liguilla, puede ser que se tendrían que dar ciertos pasos, mejorar el fútbol mexicano, pero se tiene que volver más atractivo el fútbol mexicano, y de momento no está siendo tan atractivo, y no está siendo tan atractivo para personas importantes, que son posibles inversionistas, porque varios de los hombres más poderosos de este país, o las empresas más poderosas de México, no le quieren entrar al fútbol porque no es negocio, y entonces pues tenemos equipos pobres, o directivos, o dueños que medio sacan, mi querido Christopher, la quincena, mientras que hay otros que no tienen ese problema, y entonces se genera esa disparidad, creo que el fútbol mexicano si quiere convertirse en un mejor fútbol, en una mejor liga, lo que necesita son socios más poderosos, Jesús necesita una mejor liga, y creo que el sistema actual que tenemos no está ayudando a eso, y la gente se está alejando de los estadios, se está alejando de la televisión, por lo menos de la televisión para ver partidos de la liga, no sé qué piensas mi querido Christopher. ¿Cómo estás Juan Carlos? Me da mucho gusto saludarte, y por supuesto saludar a todos nuestros amigos de Palabra del Deporte, es un tema que hemos venido platicando en los últimos días, en las últimas semanas, meses, sinceramente, los propios dirigentes de nuestro balompié, los que ponen las reglas, han desalmado el fútbol mexicano, se lo han robado en cuanto a espectáculo de una manera garrafal, esa es la verdad, las reglas no han ayudado, nos dijeron que con la erradicación de la dinámica ascenso-descenso, para que los equipos se capitalicen, va a haber un mejor fútbol en el terreno de juego, bueno, yo no he visto sinceramente gran cosa hasta ahorita, es una apreciación personal, sé que otras personas ponderan o le dan mucho más valor a esta parte monetaria, esta parte económica, para que los equipos tengan mucho mayor bienestar en ese sentido, pero yo hace unas semanas también formulaba una pregunta, por ejemplo, Necaxa, tu querido Necaxa, señor Juan Carlos Beraza, que tanto añoramos de la década de los 90, pero en los tiempos actuales, hasta no hace mucho Necaxa presumía que era capaz de comprar, y después vender y hacerse de mucha lana, tanto jugadores mexicanos como extranjeros, pero yo hacía la pregunta, ¿con qué rumbo? ¿Cuál es el rumbo del proyecto de Necaxa? Y esa misma pregunta la formulo en otros equipos, ¿cuál es el rumbo del proyecto de San Luis realmente, más allá de que hoy está teniendo un buen torneo? ¿Qué me dice de Juárez? ¿Qué me dice de Mazatlán? El fútbol lo han convertido en un producto, por lo menos aquí en México, un producto sinceramente poco atractivo para el aficionado, el aficionado ya no te ve los partidos, el aficionado ya no se chupa el dedo tan fácil, el aficionado ya quiere valorar otro tipo de situaciones, por eso esto me lleva a pensar, o un tanto responder la pregunta de los aficionados que le van a la América, ¿por qué su equipo no entrega buenas cuentas, caramba? ¿Por qué su equipo estando hasta arriba no convence? Bueno, porque hoy los equipos están prácticamente preocupados por el tema del resultado, y por estar bien en términos financieros, es un fútbol resultadista, eso es nuestro fútbol, y ya después vendrá lo que ustedes y yo imaginamos, un fútbol que la verdad está lejos de ser competitivo, y estás lejos de ser referente, como una de las mejores ligas de este planeta. Regresando al tema de la América, Juan Carlos, fíjate, lo que tú comentas es muy interesante, porque ustedes recuerdan cuando fue arrollado por el equipo de los Diablos Rojos del Toluca, tres goles por uno, después fue el Clásico Nacional, ante Chivas Rayadas del Guadalajara, cero por cero, posteriormente un empate, apenas empate ante el equipo de los dos del Pachuca, por cierto, malísimo partido, después le gana al conjunto de Universidad Nacional, dos goles por cero, y también sin ser ninguna maravilla, a San Luis le gana apenas, apenitas, con un marcador bastante justo, posteriormente le gana al equipo de Santos Laguna, dos goles por uno, ya sobre el final, América saca ese partido, si no mal recuerdo, posteriormente le gana apenas al conjunto de los Tigres, es decir, este fin de semana, ese es América, pero también ese es gran reflejo de nuestro fútbol, y sabes que es lo peor, mi querido señor Juan Carlos, verás amigos, que por ejemplo, Pumas ya está ahí, en el tema del repechaje, le faltaron, le bastaron tres partiditos, y la gente se confunde muy fácil, hay personas que se confunden muy fácil, el que Pumas tenga la oportunidad de entrar al repechaje, no quiere decir que es una buena temporada para un equipo, lo que pasa es que eso quieren hacer pensar los federativos, el que entres al repechaje, al contrario, es más, te deja más en ridículo, pero no es ningún buen torneo para todos esos equipos, que van a aprovechar este nuevo formato, que prevalece de dos torneos atrás, no es un buen torneo, no es un buen campeonato, no son buenos argumentos de un equipo, el presumir que después te vas a trasladar, a los cuartos de final de este campeonato, vía repechaje, la verdad es que no, el que entra en repechaje, o el que se mete a repechaje, yo creo que debe de pensar absolutamente todo lo contrario, es una, también es un punto muy particular de vista, pero bueno, ahí está Pumas, los aficionados, algunos aficionados deben de estar contentos, no deja de ser una muy buena racha de Universidad Nacional, por cierto, creo que este fin de semana, la verdad, señor Juan Carlos Veraza, creo que independientemente de lo que significa, en términos futbolísticos, hoy, Xolos de Tijuana, que es nada, yo creo que, Universidad hizo su chamba, y me dio gusto, por ejemplo, pues por ahí ver a Canteranos todavía jugando, el caso de Eric Lira, me sorprende cada vez más, por cierto, está convocado a la selección nacional, la verdad, qué buenas sensaciones, me deja este central, el Paler Mortis, Juan Carlos, no sé si lo has visto jugar, sí, sí, que no es ningún jovencito, no, 27 años, de hecho, si no me equivoco, su debut con el primer equipo de este torneo, fue contra Necaxa, creo que fue en el primer partido en el que apareció, así es, así es, y lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, efectivamente, no, la verdad es que bastante bien, buena ubicación, va bien por arriba, cuando se agrega al ataque, normalmente está cerca del esférico, o en posición de rematar, no, la verdad es que, yo no sé quién descubrió este jugador, que estaba perdido en la división de ascenso, pero, si no se duerme este elemento, yo creo que tiene todavía mucha cuerda, en primera división, en este caso con Universidad Nacional, pero en fin, hay varios temas, señor Juan Carlos, verás a qué platicar, por cierto, nada más, si me lo permites, en el carácter internacional, hace algunas horas, se dio a conocer que Nacho Ambriz, deja de ser técnico del Huesca, solamente 12 fechas, duró Nacho Ambriz, ya si quieren más adelante, les damos los números, parece que de pronto, lo usó un tanto precipitado, lugar número 2 estaba el Huesca, es decir, todavía un poquito a distancia, de lo que son los equipos, que se van, o abandonan ese circuito, del fútbol español. Pues qué pena, termina rápidamente, la etapa de Nacho Ambriz, y pues sí, de acuerdo contigo, yo comentaba algún día con Pablo, y estabas tú también en el programa, y decía, puede ser que en unos años, digamos que el haber quitado el descenso, le trajo algo bueno al fútbol mexicano, de momento no, de momento no, un campeonato con 12 calificados, de 18, sin ascenso, sin descenso, por obvias razones, no puede generar competitividad, y no se pueden salvar los torneos, y de acuerdo aquí con Leo, Miserrayados viene con cuatro derrotas seguidas, con su titular, no dije que fuera un plan con Maña, la derrota contra Necaxa, Javier Aguirre no quería perder contra Necaxa, Javier Aguirre puso un plantel, con el que esperaba ganarle a Necaxa, pero es evidente que Javier Aguirre, le dio mayor relevancia, al partido contra el América, que al partido contra el Necaxa, y ahora, por esta derrota contra Necaxa, ha puesto en peligro, su calificación a la repesca, ya se ve difícil, se ve más complicado para Monterrey, por supuesto, el calificar directamente a los cuartos de final, en este momento no está sencillo, para el equipo de Monterrey, porque no es imposible, tiene 20 puntos, está a dos de Tigres, pero tiene a varios equipos arriba, y a otros que están muy cerca, entonces, no depende nada más de ellos, yo a lo que iba, es que este campeonato lleva, a que desprecies un partido de liga, en el que Monterrey se estaba jugando, cosas importantes, no es que Monterrey, llegaba con la ventaja, que tenía América, para calificar, era lo que me refería Leo, nos vamos a la pausa, porque si no nos van a cortar, 15 con 43, y de regreso seguimos con el tema del fútbol, incluyendo lo que ocurrió en Europa, que tuvo cosas muy interesantes, no te vayas, en un momento regresamos, el deporte por dentro y por fuera, continuamos, continuamos amigas, amigos de Palabra del Deporte, ah por cierto, Leo decía, que la plantilla más cara del fútbol mexicano, no tiene excusas, y en eso estoy de acuerdo contigo, Leo, Monterrey no tiene excusas, el torneo de Monterrey, ¿cuántas fechas van mi querido Christopher? ¿van 15 fechas? Sí, van 15 fechas, o sea, han disputado 45 puntos, y Monterrey lleva 20, y lo mismo lo pongo para Cruz Azul, para que no se me enojen en Monterrey, y digan que nada más estoy señalando a Rayados, lo pongo porque Leo hablaba de Monterrey, esos dos equipos tienen 20 puntos, Tigres tiene 22 de 45, no me pueden decir que es un buen torneo, aun si Tigres califica directamente a la liguilla, no es un buen torneo, y yo hablo después, aquí estamos analizando, pero yo también hablo mucho, y lo platico ahorita con Christopher, y lo quiero escuchar, como aficionado, y yo soy un consumidor de deportes, antes que un analista, comentarista, como ustedes me quieran llamar, yo soy un aficionado a los deportes, por eso me dedico a lo que me dedico, lo que me trajo aquí es que soy un loco de los deportes, y le decía a Christopher, yo no me perdí un partido de la liga mexicana, hasta hace algunos años, salvo que no me quedara de otra, algún compromiso, hay motivos por los que no podías ver todos los partidos de la liga, cuando eran 10 partidos por jornada, con 20 equipos, pues era difícil verlos todos, pero trataba de verlos todos sin importar quien jugara, hoy sinceramente me siento obligado a ver fútbol mexicano, porque me dedico a esto, y tengo que venir a platicar con ustedes, para estar informado, pero así que digas que ganas me dan de ver los partidos, no, y yo me emocionaba, desde niño en los 80 iba a jugar León, Puebla, en el estadio No Camp, y decía lo quiero ver, y iba a jugar Tigres contra los Tecos, o es más, Tecos-Tigres sin público en el 3 de marzo, sin ambiente en la tribuna, en viernes, y decía que padre, ya empezó el fin de semana, voy a ver mi Tecos contra Tigres del fin de semana, sin importar quién dirigiera, quién jugaba en los equipos, si los dos equipos eran buenos o malos, no era nada más de ver a mi equipo, me gustaba ver fútbol mexicano, era un consumidor asiduo, loco, sé que también en esa época tenía menos oferta, había menos probabilidades de ver fútbol de otras partes, pero aún así, llegaron los noventas, en donde se abrió la baraja de ver más deportes, y ver más fútbol, y yo no me perdía partidos del fútbol de nuestro país, trataba de no perdérmelos, y hoy, insisto, ya casi lo siento, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero como un castigo, porque vi el Monterrey Necaxa del sábado, pelotazo para acá, pelotazo para acá, pelotazo para acá, nadie quiere tener la pelota, los jugadores queriendo engañar al árbitro, el árbitro cometiendo equivocaciones, con razón el público de Monterrey aguchó al final, desesperado, mis respetos a los aficionados derrayados, que han soportado este torneo, que ha sido muy malo, y que todavía fueron, allá sé que muchos ya pagaron su abono, entonces se sienten medio obligados, pero, pues yo le habría regalado mi boleto de ese día a alguien más, y no habría ido, pensar en decir, voy a ver a Monterrey Necaxa, como viene Rayados, como bien decía Leo jugando, al Necaxa, que ha tenido un muy mal torneo, y voy a perder mi tarde, a meterme al estadio de Rayados, a ver ese partido, que terminó siendo lo que yo esperaba, un partido con poco fútbol, sé que de esta jornada, el América Tigres, no sé qué piensas, el América Tigres tuvo sus momentos, tuvo su buen ritmo, para el ritmo que suele tener el fútbol mexicano, estuvo movidito, había el Morbo, además de ver a Miguel Herrera regresar al estadio Azteca, aunque cuando lo presentaron, presentaron al técnico de Santos, escuchaba ayer a Hugo Villagómez, yo no me había enterado de eso, pero se me hace, se me hace cada vez más difícil ver el fútbol mexicano, entonces, no soy la única persona que piensa así, conozco a muchas personas que piensan así, y Cristóbal ahorita lo va a corroborar, él piensa así, entonces yo digo, ¿por qué no buscar una nueva fórmula, buscar un torneo largo, a lo mejor sí, con la liguilla si quieren, pero un torneo largo, que le dé más valor a las fechas del campeonato, porque han perdido valor las fechas del campeonato, cuando califican 12, puedes tener un torneo desastroso, ahorita, San Luis, tiene más derrotas que victorias, y calificaría a la fase final, no me parece que sea bueno, no es conducente a espectáculo, a evitar mediocridad, ayudar a la selección, si se quiere ayudar a la selección, a propiciar tener un mejor fútbol, no me gusta el producto, no me gusta el producto que nos están ofreciendo hoy, y insisto, no soy el único, habrá quien le guste, y es muy válido, habrá quien diga, yo a mí sí me gusta ver a mi equipo, me gusta ver cualquier partido del fútbol mexicano, yo no sé qué piensas mi querido Cristóbal. No, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo contigo, y respaldo cada uno de los conceptos, que has expresado a nuestros amigos, Juan Carlos, por eso yo decía hace ocho días, que obviamente a manera de ironismo, o de broma, etcétera, pues que el aficionado al fútbol, debería de irse a quejar a la Profeco, por lo que tenemos, es un decir básicamente, pero si existiera un organismo, donde te puedas quejar, un buzón, donde el aficionado pueda expresarse, expresar sus pensamientos, respecto a lo que ve en las pantallas, o respecto a lo que ve sentado, en un estadio de fútbol, caramba, yo estoy seguro, que el grueso de los aficionados, estaría, pues por favor rogando, que regresemos, a los tiempos, que a nosotros nos dieron tanta felicidad, en la inevitable comparativa, Juan Carlos, yo me acuerdo, a mí me tocó un poco más, el fútbol de los 90, me encantaba ver, un Ecaxa, campesinos de Querétaro, ya me dijiste veterano, no, 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 para nada, estoy vacilando, estoy vacilando, y me encantaba ver, como tú dices, un Tecos Santos, que en algún momento, por supuesto, además fue una final, era otro fútbol, era otro fútbol, en todos los sentidos, como negocio, como práctica del mismo, cómo se transmitían, lo valorabas, de una manera impresionante, nada tiene que ver el fútbol, que te presentan, en las pantallas, el día de hoy, a lo que veíamos antes, sinceramente, antes disfrutaba sentarte, en el sofá, para ver una transmisión, de un partido de fútbol, incluso también, a nivel de radio, lo puedes escuchar, a mí me ha tocado mucho, por ejemplo, en estas últimas semanas, últimos meses, por razones también laborales, etcétera, se ha tocado escuchar fútbol, en el coche, en radio, en radio me ha tocado, pero es exactamente lo mismo, está la voz comercial, y estorban demasiado, no hablan de nada, más que de, de bromas, de si ya vendió fulanito, o si la empresa está de coches, etcétera, o sea, yo lo entiendo, pero el fútbol ha cambiado, de una manera radical, en absolutamente, todos los sentidos, ojalá, ojalá Juan Carlos, en un futuro se den cuenta, afortunadamente, cuando Mikel Arriola, titular de la Liga MX, vino a visitar, estas instalaciones, de imagen radio, imagen televisión, él no está cerrado, a una posible modificación, a la regla, erradicación otra vez, o más bien, regresar a esta parte, del ascenso y descenso, decía, por ahora no, por ahora, lo que está, es lo que vamos a tener, pero no está cerrado, ojalá se dé cuenta, Mikel Arriola, que le están haciendo, un daño severo, al fútbol, a quien se le ocurrió esto, de que califican 12, o 12 tienen la posibilidad, de ir a un título de liga, lo único que están propiciando, es tener una liga, de tercer mundo, pero súper de tercer mundo, y les fue bien, porque es de quinto mundo, porque un equipo, que con muy poco porcentaje, de efectividad, con muy pocas ganas, con jugadores, que ni siquiera, desquitan el sueldo, en el trato de juego, que les pagan muy bien, pues, ya logran ser campeones, con un lugar número 12, créame que eso más que mérito, es un regalo para ellos, simplemente están fomentando, la mediocridad, le están haciendo un daño severo, al fútbol, no sirve, y esta parte del ascenso y descenso, de verdad, entrega mucho, entrega mucho a cada uno de los clubes, porque creen que hoy, el jugador no se sacrifica, porque no va a perder nada, va a seguir cubrando, lo mismo el entrenador, lo mismo el dirigente, no pasa absolutamente nada, no se arriesga nada, Juan Carlos, y en el deporte, se gana o se pierde, es la esencia fundamental. Sí, sin duda, y mira, yo algún día le decía a Pablo, que puede ser que en unos años, esta decisión de quitar el ascenso y el descenso, sin saber si más adelante, va a regresar o no, podría ser benéfico para el fútbol mexicano, puede ser, no lo sé, no conozco el futuro, pero hoy le está afectando, hoy es una realidad que el espectáculo ha sufrido, y que se tiene que buscar regresar al público, al estadio, a la televisión, yo no me gusta hablar del trabajo de los colegas, ahora sí que podría decir que no estoy aquí para hacerlo, pero sí puedo comentar un poco en cuanto a las transmisiones, lo que me gusta y no me gusta, y se vuelve muy tedioso, definitivamente, ya sin hablar, insisto, de cómo la llevan los colegas la transmisión, eso ya es aparte, ya hay gustos además, y hay fórmulas que pueden funcionar o no, pero el hecho de que estés en medio de una jugada, y te quiten la toma cercana, y te la hagan lejana para meter una promoción, o te metan una pleca enorme, o te pongan al reportero en cancha a hacer una venta, insisto, y nada contra el reportero, al reportero le dicen lo tiene que hacer y lo hace, y lo hacen bien, pero se vuelve tedioso, y por ahí Pablo algún día decía, le pones mute, pero el problema es que ya no es solo el mute, ya la pantalla está cubierta de cosas, ya no ves el partido completo, y después veo los partidos de la liga inglesa, ya no hablemos de la calidad del espectáculo, simplemente de lo que veo en la pantalla, y lo que escucho, porque los narradores no tienen que estar haciendo menciones, pero además nada te tapa, hay un pequeño marcador en la esquina, arriba normalmente a la izquierda, te pone Liverpool, Manchester United, el tiempo, el logo de la Liga Premier, si hay algún expulsado, alguna tarjetita amarilla o roja, dependiendo, para que sepas si algún equipo tiene un jugador menos en la cancha, entonces creo que eso tampoco ayuda, que cuando estás en tu casa, la transmisión se vuelve tediosa, se vuelve pesada, y menos ganas te dan de ver el fútbol, ahí tengo ya algunos mensajes de amigos del público, no sé si te haya llegado a ti también alguno, Christopher, que quieras leer más adelante, porque nos tenemos que ir a la pausa, pero de gente que piensa como nosotros, insisto, habrá quien no esté de acuerdo con nosotros, cosa que es muy respetable, por eso digo yo, ahorita hablé como aficionado, lo que me gustaba, y lo que no me está gustando ahora, y porque es un placer para mí, ver un partido de la liga inglesa, o de la liga española, aunque como alguien me decía el otro día, no todos son buenos, efectivamente, ni en la liga inglesa todos son buenos, pero me gusta verlos, me gusta verlos, y los del fútbol mexicano, ya lo veo como una obligación, y no me agrada decir eso del fútbol mexicano, que me siento obligado a verlos, porque trabajo en esto, vamos a la pausa, y continuamos. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte, gracias por los mensajes, Guillermo Calles dice, ¿qué tal una superliga, MLS, FMF, bueno, pues se está pensando en juntarse esas ligas, dice Filiberto, y es cierto tu dato, Filiberto, todavía hasta antes de esta última jornada, Tijuana con nueve puntos, tenía todavía posibilidades matemáticas de calificar, obviamente necesitaba ganar los tres partidos, y que se diera una enorme combinación de resultados, pero matemáticamente estaba con vida, de hecho, a falta de dos fechas, solo un equipo que es Tijuana está eliminado matemáticamente, dice Guillermo Pérez, el buen Memo Collin, santas palizas, Batman, Panthers, Ravens, Jets, Chiefs, Dejans, Bears, 49ers, apaleados, ¿será un récord? No lo sé, mi estimado, dice, de rayados ni hablemos, cuatro derrotas consecutivas, José Luis Méndez nos manda saludos, dice que nos ve desde Iscali, buena carrera de Checo, ahorita justo vamos a platicar de Checo Pérez, Gerardo Solís dice, yo cuando vivía en México, se refiere obviamente a la Ciudad de México, durante años viajaba a Torreón cada 15 días para ver a Santos, hoy que vivo en Torreón voy a los partidos por costumbre, pero Santos no me motiva ni me emociona, Ram Ram nos dice, yo tengo dos abonos de rayados y no fui, sabía, equipo alterno y para hacer corajes prefiero perder mi boleto, dicen en las buenas y en las malas, pero es como una obra de teatro, tú buscas ver un buen espectáculo, por supuesto, no estás obligado, eso de las buenas y en las malas tiene un límite, si tu equipo no te está ofreciendo espectáculos no tienes por qué estar ahí, llega un momento en que te desesperas, Manuel Caballero dice, es una de las crisis más ondas en la historia del fútbol mexicano, en una historia medianita que apenas llevaba 30 años compitiendo, yo se lo adjudico a la ausencia en Libertadores y a la complicidad de la corruptérrima con Cacab, la FIFA gana millones gracias a México, y hay más mensajes este de Julio César, dice, si el fútbol está tan mal entonces hablen de otros deportes, no, sí, aquí hablamos, Julio César, creo que ya nos has escrito, aquí hablamos de muchos deportes y lo comentaba el viernes, a veces se enojan con su servidor, con Christopher, con Pablo, porque no hablamos más de fútbol, se enojan de que hablamos de otros deportes, dicen que hablemos de Fórmula 1, vamos a hablar de Fórmula 1 y para eso tenemos a mi querido Rubén García Novoa, Rubiño, ¿cómo estás? Buen lunes. ¿Qué tal Juan Carlos? Christopher, amigos, buenas tardes, un gusto saludarlos. Igual mi querido Rubén, oye, no me quiero quemar todos los temas de deporte motor, porque el viernes es el día de deporte motor, pero lo pide la afición, está fresquito, un gran premio, y ya se ha vuelto tradicional, que después de una carrera de Fórmula 1, normalmente mi querido Rubén, te marcamos lunes o martes para que nos des tus impresiones más frescas de lo que ocurrió, y me gustaría escucharte, porque vi que por ahí ponías un tuit de que las carreras de este domingo te quedaron a deber, que te decepcionaron un poco. Así es, Juan Carlos, en términos de espectáculo, me parece, yo esperaba mucho más, pintaba para un gran premio mucho más interesante, si bien ahí la estrategia que utilizó Red Bull, muy inteligente, muy astutos, obligó a Mercedes y a Lewis Hamilton a modificar lo que seguramente tenían planeado, pues fuera de esa circunstancia, que al final cabía la posibilidad, la verdad la veía yo muy distante, de que Hamilton alcanzara a cerrar con la suficiente diferencia para haber recuperado el primer lugar, entonces en términos generales, pues me hubiese gustado algo más entretenido, la parte buena, es que se continúa Checo con esta buena racha, en donde, insisto, está haciendo lo mínimo que tendría que hacer, que es aspirar a podios, poder pelear la bandera a cuadros, porque estando sentado en ese auto, pues está claro que ese es el nivel que debe tener Checo siempre. Oye, mi querido Rubén y Christopher, aquí también te quieren saludar y preguntar, la diferencia, Rubén, desde el viernes, pintaba para que iba a ser un buen fin de semana con lo que ocurrió en la segunda práctica, y volviste a dar el pronóstico, yo me animé medio a dar el pronóstico también de que veía a Checo en el podio, el que cuenta es el tuyo, porque tú eres el experto, y decías que veías una enorme posibilidad de repetir el podio de Checo, pues la gran diferencia, Rubén, lo que tanto se ha buscado, y lo que por supuesto Checo busca cada viernes y busca cada sábado, tener un buen viernes, para llegar embaladito al sábado y tener una buena calificación, como el arrancar allá adelante, el no tener que estar en el tráfico, pues por supuesto que ayuda, y llevó a Checo a tener este buen resultado. Así es Juan Carlos, y bueno, pues nos los está ratificando, cuando tienes ese buen viernes, ese magnífico sábado, y con las prestaciones que tiene ese equipo, ese auto, más la experiencia de Checo, pues es muy predecible, es altamente alcanzable un podio, eso bueno, pues lo estamos, él nos está confirmando esa teoría, y sobre todo hoy en una circunstancia, creo que muy favorable para Checo, en el sentido de la presión, primero ya está firmado para el año que entra, lo cual eso genera una magnífica sensación, como piloto, saber que ya hay continuidad, y por otro lado, pues saber que ya empezó a cambiar su situación, sus resultados, ya están tomando un buen rumbo, y que tiene todo que ganar, lo he mencionado mucho en redes sociales, me parece que hoy está en una postura, excepcional Checo, en donde tiene todo que ganar, nada que perder, se puede arriesgar como bien lo hizo, en el gran premio anterior, en donde, pues si se ponía un poquito descuidado, Hamilton, el que iba a perder a él, Checo bien, con los pantalones bien puestos, respetando, pero sin dejarse, ni se intimidó, ni muy bien hecho, entonces, creo que vamos a ver, muy probablemente, de los mejores resultados de Checo, de aquí al cierre de la temporada, porque las condiciones, las veo muy favorables para él. Querido Rubén, te saluda, Cristófer Rivera, y en ese sentido, bajo todo lo que han platicado, Juan Carlos, y por supuesto, como experto tú, mi querido Rubén, todavía te dejen incertidumbre, que Checo es capaz de ya tener, pues buenas calificaciones, crees que ha madurado, en ese sentido, porque días atrás, todos estábamos de acuerdo, que si algo le ha costado a Checo, es precisamente ganar, buenas posiciones, al arrancar la carrera, todavía estás en incertidumbre con ello, o ya puedes decir, que bajo lo que ha ocurrido, en los últimos grandes premios, ya es un tipo que aprendió, que con la herramienta que tiene, con las herramientas que tiene, pues ya entendió, de una vez por todas, que es prácticamente, una obligación, tener buenos fines de semana, de principio a fin. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes, mira, yo no creo que se trate, de dudar, si tiene o no la capacidad, yo creo que se trata, de ser, exigentes, ya tiene, lo suficiente, la suficiente experiencia, más de 10 temporadas, en Fórmula 1, ya tiene, un asiento, de los mejores, que puede haber, en la Fórmula 1, y por lo tanto, creo que, exigirle, esperar de él, este tipo de resultados, es lo que siempre he señalado, cuando no se daban, por equis circunstancias, pues obviamente, no, no, no íbamos a aplaudir, el tener simplemente, presencia y dar vueltas, en la pista, hoy estamos viendo, que está sabiendo aprovechar, que está sacando el carácter, que las circunstancias, le son favorables, y las está aprovechando, entonces, me parece que es por ahí, ¿no? Por lo menos de mi parte, mi juicio crítico, y de presión, en mis comentarios, es precisamente, porque, esto es lo que teníamos que ver, de Checo Pérez. Y fíjate, digo, aquí voy a leer un tuit, mi querido señor Rubén Garciano Boas, si me lo permite, porque, ayer, Julio Román, me decía, ya quiero escuchar sus críticas, a Checo, obviamente, pues es un, un aficionado, que, que le encanta el tema de Checo, ¿no? O que le gusta, como piloto, y está totalmente convencido, que es el mejor piloto, que ha visto en su vida, y, además, me replicaba, un mensaje, diciéndome, que ya no hay duda, o no debe de haber duda, por parte de nosotros, es el mejor de toda la historia, y yo quisiera preguntarte, a ver, sin el afán de, de alimentar la polémica, de pronto, pero, tengo entendido, que en mucho menor tiempo, en la Fórmula 1, Pedro Rodríguez, logró, pues, cosas muy interesantes, ¿no Rubén? es decir, a ver, poner en perspectiva, quién fue, quién ha sido el mejor de la historia, pues, ahí están los números de Checo, pero me parece que no podemos desdeñar, nuestro pasado en el automovilismo, en el máximo circuito, en cuanto a competencia, que es la Fórmula 1, de otros pilotos nacionales. Totalmente acuerdo contigo, y empezaría diciéndote, que me parece, pues, fuera de contexto, el querer insistir, en comparar a uno, con el otro, cuando partimos de esa perspectiva, en la batalla de quién es mejor, si Checo Pérez o Pedro Rodríguez, creo que es algo que no tiene el menor sentido. Ahora, ya con esa insistencia, pues, como bien comentas, creo que a nuestros amigos les hace falta documentarse, entren a las estadísticas, y van a ver que Pedro Rodríguez, en su porcentaje de resultados de podio, tiene el 3.54% de eficacia, cuando Checo Pérez, escasamente rebasa el 1%, entonces, si vamos a datos duros, a hechos, pues, estamos para debatirlo, pero, insisto, creo que no se trata de eso, este, y por otro lado, pues, para mí, poder cuantificar, si así lo podemos llamar, algún piloto, pues, Pedro Rodríguez ganó Daytona, ganó Le Mans, ganó el Mille Miglia, este, participó en diferentes categorías, de nivel internacional, su debut en NASCAR, en la principal categoría, terminó en sexto lugar, o sea, hay, 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 hay un historial y una diversidad de, de apariciones de Pedro con resultados extraordinarios, con triunfos, que bueno, Checo hasta el momento no los tiene, entonces no podemos comparar una cosa con la otra, y, y, y se me hace perder el tiempo en querer insistir en que Checo es el mejor de la historia, pues, eso ya es a presión de cada quien y muy respetable, ¿no? para mí, para mí no lo es. No, y muy válido, y no sé, es curioso ese tema que tenemos aquí, en lugar de, de disfrutar el legado de, de, de los Rodríguez, de Pedro Rodríguez en este caso, y disfrutar lo que está haciendo Checo, pues, a veces hay que, hay que entrar a ese, a ese debate, y, y como dices, tú es muy, muy respetable, puedes estar en, en desacuerdo, mi querido Rubén, antes de despedirte, un último comentario de, de la carrera, algo que te haya gustado, de la carrera, que como dices, no, no fue la más entretenida, tuvo por ahí algunos buenos agarrones, Alonso se estuvo dando con los Alfa Romeo, fue de lo más entretenido de la carrera, mi querido Rubén. Así es, esa parte estuvo divertida, bueno, pues, que se reitera, ¿no? Los señores Hamilton y Verstappen están, pues, por encima del nivel de todos los demás pilotos, creo que eso no hay, no hay duda, y algo que, pues, sí, sí, sí creo que vale mencionar, después de este resultado, es, que me parece también inútil, el tipo de declaraciones de Checo, este, que la verdad, victimizándose por esa, falta de, de, de hidratación de agua, desde la primera vuelta, que se le dormían las piernas, pues, me parece que un piloto de ese nivel, este, pues, se está echando de cabeza solito, porque tendría la obligación de estar, en, en extraordinarias, en sobresalientes condiciones físicas, como para resistir eso y otro, quienes, proporciones guardadas, hemos tenido la oportunidad, de estar dentro de una cabina, de un auto de carreras, a más de 50, 55, 60 grados, este, pues, para eso estamos, y tenemos que aguantarlo con o sin agua, entonces, creo que, 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 que darles ese alimento a, a sus seguidores, pues, nada más, es con otra finalidad, y no la que debiera ser. Gracias Rubiño, un abrazo, hablamos el viernes. Abrazo. Ahí está, R Garciano Boa, C Rivera Deportes, J C Veraza, pausa, continuamos. No te vayas, en un momento regresamos, el deporte por dentro y por fuera. Continuamos, amigas, amigos de Palabra del Deporte, gracias por los mensajes, Rosendo Paulín, dice que ya ha comentado mucho la visión, de nuestro fútbol, dice que antes no se perdía los juegos de Chivas, dice que hoy la oferta es diferente, Oscar Fernández, totalmente de acuerdo, como aficionado de Pumas, siento mucho que sean tan mediocres, no me canso de decir, qué daño hacen, pagando lo que les pagan, y con cero objetivos, este, a mí me daban un sueldo en mi trabajo, y bono de actuación, me imagino que es José Luis Rivera, dice que por qué perdemos tanto tiempo hablando del fútbol, bueno, porque a la gente le gusta que hablemos también de fútbol mexicano, efectivamente, dice este fútbol ya perdió mucho valor, si es que alguna vez lo tuvo, gracias José Luis, por enviar el mensaje, Abel Rodríguez, hablando de la estrategia que hubo en el cambio de neumáticos, que le valió el triunfo a Verstappen, y dice que el espectáculo se lo llevó Alonso con Giovinazzi, efectivamente, con Raikkonen, también tuvo un buen agarrón, Malboro, 1600, dice pienso lo mismo de la liga, llevo 10 años de fotógrafo en el territorio de Santos Modelo y se nota cómo ha cambiado el fútbol, muy aburrido, no arriesgan, dice Bestia Negra, no solo las transmisiones, el descenso y la liguilla, los árbitros no ayudan, no, por supuesto, los jugadores se la pasan tirados haciendo tiempo y ellos lo permiten, ¿en qué liga pasa eso? Es un poco un mal del fútbol, pero aquí en México, sí, el tema del arbitraje, las decisiones, la falta de criterio en decisiones o de criterio dispar, de que en el mismo partido marcan una cosa, a un jugador y a otro no se la marcan, pues no, entiendo, dice Cadavieco, yo era un furufo del fútbol mexicano, americanista desde niño a trista por Antichiva, pero he perdido la pasión, hice muchos corajes y no fuiste el único, dice con el Atlas Chivas, al ver lo miserable, la propuesta de Coca para el partido, cada vez aburren más a todos, ¿tienes algún mensaje? Tú también, tengo otros yo por aquí, pero también si tú tienes algunos, aviéntalos para que no se queden ya que se toma la molestia a la gente de enviarlos. Claro que sí, mi querido señor Juan Carlos Beraza, le agradecemos mucho, en particular, a Mike Trece, que nos dice, claro que es difícil ver un partido de la Liga MX, por no decir groseramente aburrido, ¿no? Y bueno, pues continúas con este tema de lo que significan o continúan con este tema de lo que significa hoy el fútbol mexicano. Por acá me llegó un mensaje interesante, mi querido señor Juan Carlos Beraza, Enrique Osorio, diste en el clavo, ahora los jugadores se la pasan tratando de engañar al árbitro, pero no solo en México, también obviamente en el tema... Claro, pasa, pasa, es un mal del fútbol hoy. Del área, ¿no? Vi jugadas en el fútbol europeo este fin de semana, ahorita no me acuerdo qué fue, en el... Fue en algún partido de Inglaterra, un jugador que ya se había llevado al rival, pero como estaba en el área y pensó que a lo mejor le marcaban penal, se tiró. Sí, sí es un mal del fútbol, pero en México pasa mucho más y bueno, pues este tema de que se agarra la cara y ruedan cuando ni les tocaron la cara y sabes que un jugador está lesionado cuando no se mueve normalmente. Cuando un jugador empieza a dar vueltas, la famosa imagen de Neymar en el partido México-Brasil del Mundial pasado, que se volvió meme, pues ya cuando ves a un jugador que rueda como Neymar así 18 veces, es que no tiene absolutamente nada. Andrés nos dice hace años que no veo fútbol nacional, ¿te fijas que en pases entre ellos y solo los fallan nada que ver con Europa? Pues sí, creo que es un tema también, por eso digo yo los futbolistas mexicanos entre más pronto se pueden ir a Europa, mejores se van a volver y platicamos Christopher y yo casos de jugadores mexicanos que se han ido a Europa y que mejoraron increíblemente, le decía del Maza Rodríguez que ya se fue grande, del Maza Rodríguez de Chivas al Maza Rodríguez del PSV, la diferencia de jugador de fútbol, pues ayuda estar siendo entrenado por los mejores del mundo con técnicas de entrenamiento más avanzadas, con más profesionalismo que el que hay en México, en donde no se les permite a los jugadores pues hacer lo que hacían algunos, no voy a dar nombres, pero futbolistas que se sabía que se iban a la boom el miércoles a emborracharse y llegaban o borrachos o crudos o en malas condiciones el jueves a entrenar y los dejaban entrenar y los dejaban ser titulares el partido el fin de semana en Europa, piensen en Ronaldinho, siempre pongo el caso de Ronaldinho, en cuanto Ronaldinho le ganó la fiesta en el Barcelona, era el mejor del mundo y el Barça le dijo te nos vas de aquí, se tuvo que ir al Milan, Ronaldinho, Charlie Mill nos dice presente, ya mandan la pregunta Julio César el próximo viernes para Rubén o mándasela a Rubén esta pregunta él te la puede contestar mucho mejor que yo, R Garciano Boa para que te la conteste él, valdría la pena que se la hagas a él directamente, Gaspar Alfredo, por eso soy fan de ustedes, son objetivos y ecuánimes, muchas gracias, no crean que es mi primo Gaspar, dice que hasta prefiere ir al fútbol llanero que ver partidos del fútbol mexicano, pero ¿sabes qué Juan Carlos? perdón que te interrumpa con el tema de los mensajes, si nuestra primera división es mala, la liga de explosión o la liga de expansión, híjole, ¿es todavía peor? yo prefiero la división de ascenso o primera A como se llegó a denominar de antes a lo que vemos hoy, o si fuera una real liga de desarrollo, exactamente, y de liga de desarrollo no tiene nada, por eso digo, por eso digo, bueno, como tú dices, claro, por lo menos tuviera eso de que los equipos realmente se agarren de sus bases, de ese circuito del fútbol mexicano para que se nutra América, Pumas, los que me digan, obviamente algunos lo hacen más que otros, pero está lejos de ser uno, una liga de desarrollo y después, la verdad, pobres aficionados que tenían a sus equipos en la división de ascenso o en la primera A o como se denominó anteriormente, reitero, hoy lo que ven es de verdad algo grosero, que ganan, ganan el campeonato de la liga de ascenso, que están ganando, que están ganando, es igual de valioso que ganar la Leagues Cup, que ganas, que ganas con ganar la Leagues Cup o la esa, como le pusieron a la que le ganó Columbus a Cruz Azul la Champions Cup o no sé, la esta de campeones cup o no sé, que valor tienen esos torneos, o sea, sinceramente, jugar entre la liga de Estados Unidos contra la de México, la Conca Champions por lo menos eres el campeón del área y vas a jugar el Mundial de Clubes, el nivel no puede ser el mejor, pero el premio tiene su sabor, o sea, el que gane de América y Monterrey pues va a ir a representar al fútbol del área y al fútbol mexicano y a su institución antes que otra cosa y a sus aficionados como lo quiera ver uno en un torneo así, dice Bombón que dice lo de que pasa en las transmisiones que es puro show, sí, yo prefiero escuchar una narración, por ahí tengo un debate con uno de mis hermanos que me dice es que si el partido está aburrido me lo hacen entretenido y es muy respetable lo que dice mi hermano, yo estoy en desacuerdo con uno de mis dos hermanos en ese tema, yo prefiero que aunque el partido esté aburrido me lo narren todo el tiempo me esté narrando fútbol sin importar cómo esté el espectáculo, sinceramente, yo así soy, sin hablar bien o mal de los colegas que lo pueden hacer muy bien, yo creo que hay colegas que lo hacen muy bien, pero sí se ha perdido un poco la esencia de la clásica narración de fútbol en México, es una realidad, es un poco más el chacoteo, la broma, el chiste local y hay a mucha gente que le fascina, insisto, tengo ese debate con mi hermano y con algunos de mis sobrinos y con mis cuñados a los que les gusta, a mí me gusta más escuchar a un narrador que además es buen narrador narrarme el partido y llevarme por las acciones y si el partido está aburrido pues ahí entra la magia del narrador de tratar de llevar el juego por más aburrido que sea este pero respetando por supuesto estilos pero a mí me gusta más el viejo estilo de la narración de antaño de cuando yo crecí dice se traen extranjeros para el espectáculo y de verdad tenemos espectáculo pues nada más hay que ver lo que ocurrió con el señor este Batista del Necaxa no lo quiero juzgar como futbolista pero llega con el torneo casi avanzado se ve fuera de ritmo hizo el oso del torneo creo en el partido contra Monterrey la que falló que le puso Aguirre medio gol y posiblemente va a jugar el partido de la siguiente semana el de la siguiente semana Necaxa no califica y a lo mejor se va y a qué vino a México este pues sí yo también digo por qué no darle oportunidad a mejor a un mexicano este gracias Juan este por lo que comentas nos manda un abrazo a los dos nos quedamos un poco con este tema que me encanta que generó comentarios me encanta que nos estén enviando mensajes y poderlos leer todos en el fútbol europeo que destacarías mi querido Christopher donde fue fin de semana de derbis de clásicos bueno el Real Madrid que sinceramente se enfrentó en Barcelona que ha hablado de equipos y productos desalmados al Barcelona todavía le faltan 50 centavos para el peso de pronto algunas sensaciones pero se enfrentó un equipo sin ser tan espectacular pues un poquito más hecho sí sí le falta al Barça tiene buenos jugadores pero pues le hizo falta Pedri ya es increíble tiene un año en el Barça ya es fundamental en el equipo por el talento que mostró en la temporada anterior y que mostró en la Eurocopa y pues sí al Barça pues no está a ese nivel el Madrid no está jugando espectacular pero creo que lo que terminó ganando fue la experiencia y el talento individual que tiene el Real Madrid el golazo de Alaba el contragolpe maravilloso en el que falla Minguesa en la marca así es deja el espacio y después García que lo han traído como solución en la defensa y hasta ahora está lejos de ser esa solución ya tiene la marca de Piqué Benzema y García se va con él y deja que le meta un extraordinario pase Rodrigo a su compañero Alaba claro hay que darle mérito al movimiento de Benzema pero como central si tu compañero ya está en la marca pues tú no puedes descuidar tu zona sobre todo cuando ya no había lateral derecho y de ahí viene el gol del Real Madrid que condiciona ya un poco el partido y el Barça mucho mucho que mejorar por supuesto la goleada de Liverpool que espectáculo de Liverpool que espectáculo Salah me encantó el segundo gol que metió Salah que parece muy fácil pero hay que meterle la pelota así como de billar la pelota le viene brincando un poco y él la logra matar ese brinco para colocar la pegada al poste dejar sin oportunidad a De Gea con una tranquilidad que jugador es Salah como disfruta jugar al fútbol y que deleites ver a Liverpool sinceramente que deleites ver la liga inglesa por eso esta liga inglesa pinta para ser una sensacional porque Chelsea City y Liverpool mi querido Christopher podrían irse en una carrera entre los tres no sé que pueda ocurrir porque hay partidos de Champions puede haber lesiones pero que espectacular lo que hizo el Liverpool le pasó por encima al Manchester se desquició Cristiano se volvió loco se volvió loco abuchó el público Sol Jair está en el alambre no sabemos si va a continuar pero que deleite el Chelsea ganó 7-0 el City 4-1 el Liverpool 5-0 que equipos estos tres no equipazos una liga además modelo como lo comentas por acá mi querido Juan Carlos nada más rapidísimo los números de Nacho Ambriz ahora que estamos en el tema internacional con el Huesca 4 ganados 3 empatados y 5 perdidos me da la sensación que a lo mejor luce un tanto exagerada la decisión pero para que se dé una idea lo que significa la segunda división de España la segunda división gracias a Lucia López a los árbitros sí me dio los castigan no los programan al siguiente partido y Oscar Fernández nos recuerda a Ángel Fernández a Fernando Luengas a Fernando Marcos con aquellas grandes narraciones nosotros ya nos vamos nos vamos Christopher nos vamos buenas tardes hasta mañana gracias mi querido Ulrich gracias mi querido Joseph gracias a Otto gracias a Talía gracias a Toñito quien anda por ahí a mi querido Toñito se quedan con Cristian Moreno Autos en Imagen excelente tarde a todos mañana aquí lo esperamos 3.30 de la tarde Palabra del Deporte cuídense mucho gracias